¡Suscríbete! 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 Muy bien Así que chicos La intención de este vídeo Es que os relajéis Y que os guste muchísimo Así que Para empezar Vamos a dar una vuelta Por mi mundo chicos Como último punto chicos Deciros que las personas Que tengáis una mala conexión ¿Vale? Pues os recomiendo Que os pongáis a hacer cualquier otra cosa Y dejéis vuestro ordenador cargando ¿Vale? Para disfrutar de este vídeo A máxima, máxima, máxima calidad ¿Vale? Y de verdad que merece la pena Que aunque sea solo Por este vídeo Lo hagáis Porque creo que podéis disfrutar Muchísimo, muchísimo De este vídeo Y deciros también Que me ha llevado mucho, mucho tiempo De preparación Porque bueno He tenido que cambiar De sistema De programa para grabar ¿Vale? Estoy usando OBS Estoy también Con otra configuración de vídeo He probado a hacer Bueno He probado un mogollón de cosas ¿Vale? Y bueno Que sepáis que realmente Este vídeo me ha llevado Mucho trabajo Así que nada Vamos a estar por aquí Dando una vueltecita Por el proyecto Terra Pongo la cámara cinemática Para que disfrutéis un poquito más De los 60 FPS Yo creo que realmente Lo vais a ver bastante bien Y que os va a gustar Así que nada Vamos a ir a unos cuantos sitios De mi mundo ¿Vale? Para que los veáis A una calidad Guachi Y que disfrutéis De estos grandes Grandes y bonitos Píxeles Y nada Bueno Espero que os guste El proyecto Terra Que a mí ya sabéis Que es una de las construcciones De las antiguas De las que más Más me gustan No sé Me parece Un buen sitio Más me gustan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien chicos, pues espero que hayáis disfrutado de estos pequeños clips en mi mundo a 1080 y 60 FPS. Es deciros que si habéis notado algún lagazo o lo notáis durante el video, bueno pues son lagazos o caídas de FPS de mi Minecraft, ¿vale? Porque como veis aquí tengo miles y miles y miles de baules ahí abajo a la derecha, ¿vale? Y eso creáis o no pues me reduce los FPS drásticamente. Así que por ejemplo ahora pues no está siendo tan 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 fluido como antes. Y por último deciros, ¿vale? Que nos vamos a ir a hacer algo más movidito, ¿vale? Nos vamos a ir ahora creo que a hacer algo de PvP para disfrutarlo un poco a esta calidad. Y también deciros chicos que si queréis hacer un video que te cueste 25 horas en 24 es imposible. Así que aplicar eso a que mañana no hay survival, ¿vale? Porque no puedo hacer algo que me lleve más tiempo en menos. Así que nada chicos, espero que lo comprendáis y nos vamos a ir ahora a hacer PvP. A ver qué tal, que sé que tenéis ganas de verme ahí repartiendo para todos. ¡Pum, pum! Ahí vamos. ¡Oh, oh! Ahí que vamos. Vamos a darle caña al PvP. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? Vale. Vamos a ver aquí un 1 vs 1 con solo hierro. El PvP puro y duro. Tengo que llevamos unas botas de Fiddle Falling, no estoy seguro. Toma ya esa. ¡Eh! Toma, le he dado. Muy bien. Vamos a darle aquí caña. ¡Uh! Dos críticos. Genial. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena ahí! Toma ya. Muy bien. Estadio Pokémon 1 vs 1. Vamos a ver qué entrenador es el mejor. Muy bien. Vamos a darle. ¡Toma ya! Muy bien. Le hemos dado de momento una. Vale. ¡Uh! Tengo un poco de lag. Vale, le hemos dado ahí un crítico. ¡Uh! Vale. Un montón lo estamos haciendo bien. Me ha dado ahí. Vale. Bueno, no me han cargado a esa, así que no le hemos debido quitar mucho. ¿Veis? Se lo hemos equipado bien. Toma, le hemos dado. Toma ya. Muy bien. Tres y medio. ¡Oh, oh! Le damos caña, chicos. Tenemos una especie de desierto gigante. Vamos a ver qué tal lo hacemos por aquí. Vamos a ver dónde está el jugador. Ahí está. Muy bien. Tenemos 62 flechas, ¿eh? Muy bien. Tope. ¡Ole! ¡Qué buena! ¡Conega! ¿De verdad piensas que te voy a dejar? ¡Ven de aquí! ¡Que te voy a empinchar! ¡Oh, oh! Lo está haciendo muy bien, ¿eh? ¡Qué buena ahí! Le hemos dado. Le he dado, le he dado, ¿eh? ¡Ay, sí, señores! ¡Uh! ¡Qué cerca! ¡GG! ¿Vale? ¡Toma ya! Vamos a ver qué tal. Debería estar con un medio corazón menos. Ahora él tiene ventaja. Vamos a ver qué tal lo hacemos con la espada. De momento, vamos a ver. Le hemos dado con el arco, pero lo estamos haciendo muy bien. ¡Y toma ya! ¡Oh, me encanta este mapa! Me trae tantos recuerdos de cuando hacía POPP hace año y pico. Vamos a ver si ganamos, al menos está. Aunque llevo ya una racha de victoria enorme. ¡Vale! ¡Anda! ¡Han cambiado el agua! ¡Qué cabrito! ¡Wow! ¡Joet! ¡De lujo! ¡Vale, vale, vale, vale! Vamos a ver qué tal lo hacemos por aquí. ¡Uh! Ahí está. Mucho menos puedo predecir la zona, pero bueno, solo puedo asustarle. Porque darle sí que es difícil. ¡Oh, y me da, Miguel! Está en una postura muy buena. Vamos a ver si le tirásemos. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma! Le hemos metido daño. ¡Vale! ¡Toma! ¡Uh! ¡Me va a atar! ¡Ole! ¡Qué buena! ¡Uh! Estamos en un cementerio. Vamos a ver qué tal. ¡Toma ya! Hemos metido ahí un buen golpazo, ¿eh? Vale, nos cubrimos en esta especie de tumba. De pared, de ruina. Vale. Hemos recibido daño por caída y hemos... ¡Uh! ¡Qué mal! Vamos a alejarlo, vamos a alejarlo. Estoy muy vendido, ¿eh? ¡Oh! Bueno, le hemos dado. Ahí, crítico. Ahí, knockback. Ahí, 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 ahí. ¡Muy buena! ¡Dios! ¡Sí, señores! Vamos a ver con qué nos encontramos por ahí. Hubiese estado bien darle. ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Le tenemos, le tenemos! ¡Ole! ¡Oh, oh! Vamos a echar aquí un básquet, por lo que parece. No tenemos ningún punto para defenderlos ni nada. Madre mía, viene a saco, ¿eh? Me ha dado. Bueno, no, no le hemos dado. Madre mía, me tiene a dos y medio. Con menos. Vale. ¡Uy! Le estoy dando muy bien, ¿eh? ¡Jolines! De muerte. ¡Qué buena! Es la mía. Tenemos una pequeña ventaja. ¡Ahora, ahora, ahora! Muy bien. Le hemos metido dos golpes. ¡Oh! Madre mía, me he descontrolado ahí. Le he intentado girar, pero lo he hecho muy mal. Vale. Muy bien. Bueno, a deciros que sigo entrenando, ¿vale? Y que este no es el Ritz definitivo que vais a ver antes de comenzar las cosas de PvP. Pero sigo practicando un poquito, ¿vale? Y la verdad es que de todas las partidas que llevo, llevo unas 20. Seleccionaré las que más me gusten. He perdido tres. O sea, que estoy haciéndolo bastante bien. Veo errores, obviamente, que lo tengo que corregir. Pero, por ejemplo, aquí la hemos pillado muy bien. Varios han sido críticos. Le metemos esa. Y debe estar a nada. ¡Uy! ¡Casi! Vamos a perseguirle con la espada. Me gusta, me gusta. ¡Eh! ¡Wow! ¡Cómo se habíamos equipado ahí! Y debe estar frito. ¡Oh, huevos! ¡Oh, oh! ¡Qué bueno! ¡Oh, Dios mío! Me encanta este lugar, este mapa. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta que no sepan dónde estoy. ¿Vale? Voy a esperarme aquí un buen rato, chicos. Voy a pillarle... ¡Vamos! Voy a pillarle... Donde menos se lo espere. Vale. ¡Oh, qué buena! Esta tengo que ganarla. ¡Oh! Hemos equipado ahí las dos. A tope. Y... ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Genial! Y eso, chicos. Que la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. La sesión de entrenamiento que hago de vez en cuando. Y... No sé. Me gusta mucho, chicos. Así que creo que nos vamos a ir a algo que más me guste aún más que esto. Vamos a irnos a un CTM nuevo. Que no planeaba grabar. Pero es el momento ideal para... Para grabarlo un poquito, ¿no? A ver si... A ver si os gusta. Y... Nada. Vamos a echar este. Y a ver qué tal. De momento estoy haciéndolo muy bien. Vamos a ver. ¡Ahí! Vale. Debe estar regenerando vida. Y eso no me cunde. Pero yo estoy en el agua aquí. Súper vendido. ¡Ah! ¡Qué pena! Vale. ¡Ahí está! ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Súper lagazo. ¡Ahí! Vale. Muy buena girando ahí. ¡Y ya está! ¡Buenísima! Muy bien, chicos. Pues estamos aquí en Kipuka Fields. Vale. Un mapa creado por Sylph. Así que... Bueno. Que sepáis que voy a estar por aquí empezando un mapilla. No vamos a pasarnoslo ni mucho menos. No voy a hacer una serie. Además, ya tengo una serie abierta ante un CTM que me está gustando mucho más. ¿Vale? Y eso sí, os recomiendo que... Si me lo estáis preguntando por las redes sociales. Twitter. O por los comentarios de YouTube. Que... ¡Ritz! Recomiéndame un mapa CTM. Un mapa que no hayas jugado. Que no hayas hecho serie. Que te haya gustado. Bueno. Este mapa... Tal vez no sea el mejor. ¿Vale? Pero si es un mapa que no he jugado. Y si es un mapa que... Que al hombre. A Sylph. Le ha debido llevar muchas horas de curro. Como veis. Es un mapa... Con un mollón de bloques. Con un mollón de cofres. Cada cofre pues tiene su contenido. Así que... Bueno. Algo está claro. ¿No? Y es que... Poco tiempo no la ha llevado. Así que ya por eso chicos. Deberíais de darle una oportunidad. Y si... Estáis buscando un CTM... Guay. ¿Vale? Pues... Probad este. A ver si os gusta. Y nada. Yo ya lo he jugado. ¿Vale? No me lo he pasado. Pero sí que me lo he jugado por encima. Y... Y si hago unas cosillas. Así que... Yo creo que tal vez os guste. ¡Uh! Vale. Me he puesto ahí el melón. Y la verdad es que me ha cundido. Muy bien. Las botas de oro. No llevo botas de oro. Vale. Sobre todo es para que veáis los 60 FPS. Es que es lo que me... Lo que me apetece que veáis este vídeo. Es que os entretengáis. O se... Os guste. Os relajéis. Y... Y disfrutéis un poco de todo. Muy bien. Vale. Pues tenemos un montón de comida. Por aquí. O sea que... Que genial. Vale. Nos vamos a poner por aquí el melón. Y me parece a mí que nos vamos a ir... A... Al fondo. Nos vamos a ir al fondo. Vale. Llevamos resistencia contra el fuego. Vale. Por eso no me he quemado. Antes de os quedáis en plan... Flipando. Bien. Entonces nos ponemos eso por ahí. Un poco de comida. No es la mejor comida del mundo. Pero bueno. Es lo que hay. Un pico así. Eficiencia. Y ya está. Venga. Si yo lo que quiero es ir rápido. Así que nada. Vamos a ver si... Si avanzamos un poquito en esta zona. Vale. Nada. Deciros que hay bichos editados. Si hay un montón de zonas. Si es un mapa largo. Entonces bueno. Eso. Yo creo que... Que tal vez... Pues esta será mi contestación a todas esas preguntas de... Rich. Aconsejame un mapa para jugar. Pues hombre. Dale una oportunidad aquí... A este mapa. Vale. Esta zona parece bastante complicada. Oh. Ah. Vale. Está arriba. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Un petro de cota de mallas. Nos lo ponemos. Por aquí. Protección 3. Me lo pongo. Vale. Estamos dando ahí con una herramienta que no era la ideal. Pero bueno. Vale. Me siguen bichos. Vale. Nada por aquí. Wow. 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 Nos vamos a alejar o algo. Madre mía. Está eso bastante hostil. Vale. ¿Qué hemos obtenido? Vale. El peto este. Y el melón este. Que no sé por qué. Me lo he quitado. Vale. Y tenemos un move editado. Dios. Como mola, ¿no? Mola mucho, eh. Uh. Me lo ha lanzado. Menos mal que le ha dado el esqueleto. Y... Araña de cueva. Vale. Vamos a ir por aquí. Wow. Madre mía. Madre mía. Qué chunguedad, eh. Vale. Vamos a ir por aquí. A ver qué nos depara. Vale. A ver qué nos depara este lugar. Vale. ¿Aquí qué hay? Bueno. Como ya os he dicho. Yo ya he jugado un poco el mapa. Vale. Así que vamos a quitar esta de aquí. Que es una trampa. Y vamos a pasar. Vale. Vamos a ir con el melón. A ver qué... A ver qué hay en esta zona. Vale. Bane of Atropos. Bueno. Vamos a cogerlo. Vale. Aquí vamos a ir con más calma. ¿Vale? Porque como veis hay bichos. Bastante... Chungos. Entonces... Molan mucho los mobs, la verdad. Los dos que hemos visto... A mí me han molado mucho. Vale. Vamos a irnos hacia atrás, chicos. Porque quiero mirar este loot. A ver qué es lo que me cunde. Y qué no me cunde. Lo que sí que me cunde es el pollo. Así que vamos a alejarnos un poquito. Y vamos a ver qué es lo que me han dado. Muy bien. Yo creo que estas botas... Pueden ser bastante buenas, ¿eh? ¿Y qué me has mandado? Vale. Vale. Por lo demás, todo está bien. Muy bien. Pues esta zona parece bastante complicada, ¿eh? Porque caen esqueletos. Y hay unos bichos editados. Vale. Muy bien. Por aquí no hay nada. Madre mía. Menos mal que llevo resistencia contra el fuego. Madre mía. Vale. Vale. Uf, qué chungo. Vale. Esto la verdad es que no me cunde. Vamos a comer un poco. Vale. Y vamos a ver si puedo craftearme unos palos o algo. O sea, unas antorchas. Vale. Dios, está chungo, ¿eh? Vale. Vale. Me da moscaña. Oh, me he caído. Oh, estoy muy vendido. Por aquí. Dios. Madre mía. ¡No! Bueno, pues este ha sido el ratito de CTM. Ha estado ahí a punto que me he salvado. Casi, casi, casi. Ya sabéis que los spawns son aleatorios. Así que eso ha sido muy aleatoria esa muerte. Qué rabia. Ha molado, ha molado. Y hasta aquí este vídeo, chicos. Espero que os haya gustado mucho pues como he hecho el vídeo. Vale. Y sobre todo, pues espero que lo hayáis disfrutado a una buena, buena calidad. Que eso pues me ha llevado un buen, buen rato. Y nada. Lo único, recordaros eso, chicos. Que domingo, ¿vale? No sé si esto lo estaréis viendo a sábado o a domingo. Pero que no sé qué voy a subir, ¿vale? Porque ya sabéis que survival no voy a poder subir. Así que bueno. Eso que lo sepáis. Y nada. Poco más. Decidme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si os ha gustado. Si creéis que puntualmente. Vale. Y digo puntualmente porque es que supongo que esto me llevará un montón de tiempo. De render y de subir. Así que sé que me va a llevar. Pero bueno. Y eso, si creéis puntualmente que en algún vídeo especial se vea 60 FPS. Decidmelo en los comentarios. Y también decidme en los comentarios si os ha gustado. Y todo el tema. Porque para mí ha sido un vídeo un tanto especial. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Y espero que hayáis notado los 60 FPS nuevos de YouTube. Que la verdad es que está súper genial. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo. Y a... ¡Te ahorran! ¡Woo! Espero que les haya molado mucho este vídeo. La verdad es que tengo mucho hype de editarlo. ¡A verlo que voy! ¡Suscríbete!